Con droga. Un hombre de Urdina Rain concurrió ayer a la cárcel de Gualeguaychú para visitar a dos internos que tendrían vínculos familiares con él. Entre su ropa llevaba escondida droga y fue detenido. En libertad. Liberaron al marido de la mujer muerta en un accidente de tránsito. El fiscal manifestó que no hay indicios de que el marido de la víctima fatal haya cometido un hecho ilícito. Pronóstico. Según un informe de la Comisión Administradora del Río Uruguay hasta octubre, no existe una previsión de inundaciones en la costa. Plata falsa. En Gualeguay, un joven fue sorprendido en un boliche con más de 500 pesos falsos. El encargado advirtió la situación y se los devolvió, permitiéndole el ingreso, pero luego intentó comprar tragos con este dinero y fue detenido. Muerte y detenido. Un hombre de 39 años fue detenido en Concordia, acusado de ser el autor de un homicidio de otro sujeto con el que habría tenido problemas de vieja data, según la policía. La víctima tiene 39 años y murió apuñalado. La víctima tiene 39 años y murió apuñalado.